No sé qué es lo de bajo piso, que es el mar Es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Ay, qué bonito Con unos segundos ya vamos a realizar En verdad ya estamos casi casi en el piso Tres, dos Tres, dos, uno Bienvenidos a la zona donde hemos aterrizado a las 3 menos 4 de su hora local Por favor, plenamente sentado por el cinturón que se hubiera abrochado hasta que el avión se haya detenido completamente Cuando han 3, no hay otra señal de cinturones Hola, hemos llegado a Barcelona Y como facturaron nuestra maleta Estamos esperando A que salgan para recogerlas Son las 3 de la mañana Y tenemos mucho sueño porque En realidad nos adelantaron 2 horas pues Porque Marrakech es 2 horas menos que Barcelona Y salimos a las... ¿Qué hora salimos? 10 y 40 Volamos 2 horas Deberían ser 12 y 40 pero ya son casi las 3 de la mañana Y hoy nos toca dormir en el aeropuerto Así que vamos a quedarnos por acá Y luego salir mañana tempranito A conocer la ciudad A ir al Camp Nou Al Parque Girl A la Sagrada Familia Y comer rico, rico Y ya, pues hoy tenemos un día acá en Barcelona Así que vamos a disfrutarlo Muy, muy bien Muy, muy bien Y ya todavía no salen nuestras cosas Uy, qué buena cara Arreglada Y ya Y ya sale, se supone Queda Marrakech Ya deberían salir nuestras maletas Pero no hay nada Así que tenemos que esperar un poquito más Y luego vamos a elegir el lugar Que va a ser nuestra cama esta noche Me emociona mucho No es que me emociona mucho dormir en un aeropuerto Pero es una de las cosas que no hacía hace mucho tiempo Y va a ser su primera vez viviendo en el aeropuerto de Cristian Así que sí me emociona Soh no hay nada Hola Hola Vamos a ver Estamos en Barcelona Después de haber dormido en el aeropuerto Dos horas Dos horas nada más Pero así es Se sufre pero se goza o no Y ahorita estamos yendo al Camp Nou En verdad yo no quería ir porque cuesta como 25 euros Pero bueno, vamos a ver si entro o no Todo sea por cumplirle el deseo al pequeño Y hace un calor horrible No, perdón, no hace calor, hace frío Ha sido un viento horrible Y hay sol, pero no se siente tanto el calor Ahora extrañamos el calor marroquí de 50 grados Y ya, bueno, esta es la avenida Madrid Y la siguiente todavía es No, esta no es Perdón, esta es la avenida Madrid Y la siguiente es avenida de Traversa de Lecourt ¿Y la siguiente es la siguiente? Sí, la siguiente Y esa calle es la que da al Camp Nou Y la siguiente es la que da al Camp Nou ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé si están en las pisas No me quedé en 30 No, pero las camisetas Ah, las pisas No, pero las piezas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mesa tiene una gigantografía propia. Hay demasiada gente en el Camp Nou. Hacen cola para tomarse cada una de las fotos. Y hay una de las fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hemos llegado al Camp Nou y hay como que un evento comercial o algo así nos dijeron y que por eso estaba cerrado lo de abajo. Pero se puede ver ahí que hay la cancha. Pero se puede ver ahí que hay gente jugando. ¿Vale? 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 ¡No es así lo heo! ¿Vale? ¿Vale? ¿Heo es? ¡Heo es! ¡Ah! No me quedo bonito. ¿Eh? No me quedo bonito. ¡Oh! 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 Estamos en el Camp Nou viendo un partido, no mentira. No sé, un partido. Es, no sé, una concentración. El niño embobado. No me quedo bien. Ya lo veo a mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!